Simulación insalubre de basura en las esquinas y terrenos baldíos de Santo Domingo Oeste y un conflicto entre la alcaldía y las empresas recolectoras que impide el servicio de limpieza. El gobierno central interviene desde este jueves este populoso municipio para recoger los desechos y llevarlos a un vertedero. Carolina Oleaga, nación en los detalles, desde el vertedero a cielo abierto en Cancino Adentro. Adelante Carolina. Así es, como primer paso para lograr la limpieza en todo el municipio, la alcaldía de Santo Domingo Oeste junto a la oficina de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia. Comenzó a descongestionar el vertedero a cielo abierto ubicado a orillas del río Osama que a diario recibe alrededor de 1.500 toneladas de basura, según aseguró el alcalde Manuel Jiménez. La meta es cumplir la ley, cumplir el decreto y finalmente que Santo Domingo Oeste deje de tener basura ni en las calles ni a cielo abierto. Ya aquí tenemos más de 30 volquetas, tenemos ya los equipos amarillos necesarios, ya a esta hora me informan que hemos despechado alrededor de 10 volquetas para Duquesa. Los trabajos se iniciaron de manera simultánea en el hipódromo quinto centenario, el parque La Ecológica, Avenida España y otros sectores de la circunscripción número 1 y 3 del municipio. Hay mucha basura, especialmente la circunscripción 1 y en la 3. Esa es la basura que tenemos que traer aquí hasta ahora y ya ese dispositivo comenzó. Este es un tema viejo, el municipio siempre ha padecido de ese gran daño lleno de basura. O sea, el tema de la basura no es nuevo. De manera sincronizada, al menos seis camiones recolectores dirigidos por la Liga Municipal Dominicana a través de su programa Limpia Mi País, realizaron desde la madrugada de este jueves las labores de limpieza en toda la zona oriental. Pretendemos que en los próximos tres días tengamos ya esta parte del municipio completamente limpia para comenzar entonces el proceso de lavado y desinfectación. Decenas de personas interesadas en trabajar para el operativo del ayuntamiento acudieron al hipódromo Quinto Centenario a llenar la solicitud de empleo. Será por un periodo de 45 días cuando el gobierno realizará la denominada Ruta de la Limpieza en todo Santo Domingo Oeste. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. A fin de transparentar la nómina pública, identificar a las personas que no cumplen ninguna función en el Estado, el gobierno dispuso este jueves el pago auditado a través de cheques de los servidores públicos en 24 instituciones gubernamentales. Para ampliarnos, tenemos a Rocío Quirós en directo desde el Palacio Nacional. Buenas tardes, Rocío. Así es, te cuento que la medida que será implementada a partir de este mes bajo la coordinación de la Contraloría General impactaría al menos a unos 25.000 servidores públicos de acuerdo a las autoridades. Con el pago auditado lo que vamos a reconfirmar que cada servidor que reciba un cheque porque le está prestando un servicio al Estado. Ya las decisiones las que se tomarán porque si no cobran, entonces ya se procederá en las instituciones a tomar la medida pertinente. Durante una rueda de prensa realizada en Palacio Nacional, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que se trata de corregir las distorsiones del sistema como las denominadas nominillas y la duplicidad de nombramientos. Es un sistema que la Contraloría ha establecido con miras a auditar los mismos. Será la propia Contraloría en compañía de las instituciones ya mencionadas que harán los pagos. Entiéndase, personal de la Contraloría General de la República acompañará todo ese trayecto con un sistema que se ha establecido que obligará a llenar formularios, a presentar su cédula física y a tomar todos los datos que se habrán contrastado con las informaciones que en las plataformas diversas del gobierno se poseen. No hay dudas de que generará ahorros importantes. Entre las instituciones que serán auditadas figuran los ministerios de Interior y Policía, Medio Ambiente, Deportes, Trabajo, Educación, Ciencia y Tecnología, la Tesorería Nacional, la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Migración y la Contraloría General de la República. Las autoridades informaron que este plan piloto será extendido a todas las instituciones del Estado y que inmediatamente terminen de auditar la nómina pública. Las mismas volverán a pagar a sus servidores de la manera acostumbrada. Es la información. Retorno con ustedes. Rocío, gracias. Con pancartas, productores de cebolla de las provincias San Cristóbal y Peravia protestaron frente al Ministerio de Agricultura para exigir el pago de 30 millones de pesos que aseguran les adeuda a esa institución desde febrero. Ya nosotros no sabemos qué vamos a hacer con los bancos. Los bancos todos los días llamada molestosa. Ya hablándonos hasta de embargo, porque no sabemos qué vamos a hacer. Aquí, mira, aquí hay personas no videntes. Ya hay muchas personas que lo están sacando de las casas de alquiler que deben ya, porque no tienen con qué pagar. En general, ellos sacaron una comisión y nos dijeron que de martes a miércoles nos dan la respuesta. No nos confirmaron que iban a pagar de martes a miércoles. Los productores hicieron un llamado al presidente Abinader y al ministro de Agricultura para agilizar el pago de la deuda, al considerar que sin esos recursos no podrán comenzar la siembra prevista para agosto. La sesión en la que el Consejo Nacional de la Magistratura tenía previsto anunciar esta tarde los nombres de los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral fue postergada sin fecha. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, en su calidad de vocero del Consejo, no explicó las razones del aplazamiento. Aunque siga celebrado, no puede hacer un plazo pleno de 24 horas. Pero sí puede ser mayor. Esto se va a resolver quizá hoy, publica la menos fecha para la semana que viene. El Consejo Nacional de la Magistratura había informado que tras cuatro jornadas para evaluar a los 76 aspirantes, este jueves se reuniría en el Palacio Nacional para anunciar a los nuevos jueces titulares y suplentes de la Alta Corte. Un anciano murió atropellado por un motorista que presuntamente calibraba su motor en plena calle en Moca. Según el corresponsal Félix Lantigua, el fallecido fue identificado como Pedro Antonio Sánchez, de 80 años, quien fue sorprendido por el motorista cuando se disponía a cruzar la carretera. Ese tipo vino y se lo llevó y le quitó la vida. Nosotros queremos que se haga justicia con esto, que este caso no se quede impugno, que no se quede como muchos casos, que andan esos motoristas calibrando y quitándole la vida a la persona. El accidente ocurrió en el sector de Quijá, Quieta, en el municipio de Moca. Pasamos a otra tragedia. Una maestra murió al ser impactada por un camión mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta hacia el centro donde él laboraba en el cacique, en el municipio de Monción, en la provincia de Santiago Rodríguez. Según el corresponsal César Gómez, la mujer fue identificada como Jocelyn Almonte, mientras que el conductor del camión huyó de la escena. Con sus motores y custodiados de cerca por decenas de agentes policiales, agricultores de Chalona marcharon en demanda de la construcción de la carretera que comunica ese poblado con la ciudad de San Juan de la Maguana. Peter Pablo Mateo nos amplía en la siguiente historia. Los hombres que labran la tierra acusaron a la gobernadora de la provincia de intentar asustarlo enviándoles todos los agentes del cuartel general de la policía. Los agricultores de Chalona expresaron que más miedo del que sortean a diario montados en un motor con uno o dos bidones de leche no pueden temer por el mal estado del camino vecinal. Que mandan, mandan 200 militares a las 5 de la mañana y ustedes son testigos. Es una forma para meterle terror a los hombres del campo. Entonces nosotros, cualquier cosa que suceda de ahora en adelante, la gobernadora será la responsable. Y como han hecho caso omiso a la situación, nosotros estamos en pie de lucha y seguimos en pie de lucha hasta conseguir que se construya la carretera. Aunque intentaron paralizar el tránsito en la carretera San Juan Las Matas, los agricultores fueron impedidos por los agentes que controlaron el tráfico de vehículos. Los agricultores y productores de esa zona no podemos más, no aguantamos más. Estamos con los riñones que no podemos, estamos con los motores que no podemos, estamos con los vehículos deteriorados. Que estamos desesperados. No queremos ir a ninguna medida extrema, por favor. Que nos ayuden con ese pedazo de carretera que está ahí. Que estamos desesperados totalmente. Empezaron que debido a la presencia policial, muchos que estarían en la protesta desistieron de la misma, pero manifestaron que próximamente, aunque sea un solo hombre, se encadenará frente a un lugar no especificado para demandar al Ministerio de Obras Públicas el asfaltado de su camino vecinal. Desde San Juan de la Maguana, Peter Pablo Mateo, Noticias S&N. Y en pantalla, ahí le recordamos nuestra pregunta de hoy en Twitter. Salud Pública afirma que la variante Delta del COVID-19 aún no ha sido detectada en el país. ¿Qué opina usted? Recuerde utilizar el hashtag Opina S&N y cuando comente, por favor le pedimos que lo haga sin insultos, sin difamaciones y sin injurias. ¡Suscríbete al canal!